Te han dicho todos Que últimamente me has notado diferente Que pasan cosas muy extrañas por mi mente Que hasta parezco un torbellino tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Y has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad de lo que era La nostalgia me ha dejado sin bandera Pues la locura Abas allá intenta dormir Y no he podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que tú estás inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncie el amor De otras mujeres Como este loco Por más que trates de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco Como este loco La nostalgia me ha dejado sin bandera Pues la locura Pues la locura Abas allá ha entrado en mí Y no ha podido resistir Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que tú estás Aun cuando sabes que tú estás inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Y que renuncia el amor De otras mujeres Como este loco Como este loco Por más que trates de encontrar Nunca más nadie te querrá Como este loco Como este loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más nuestro canal! CC por Antarctica Films Argentina